En Aragua, ya no adentro, allá por el 28, cuenta la historia que un día al compás de una canción, la mariposa María quien no pelaba un zancocho, barrigona de alegría cachapas hacia el fogón. Fruta de esas leyendas que tanto temor despiertan, la mujer comía habitante a un muchacho boca abierta, quizás por el mismo olor o por el calor que sintió, el empecinado carricito de aquel vientre se salió. Fue rodeando de a poquito por la pierna de la madre, cual lazo para rear las vacas a cuesta llevaba el cordón. María no dudó de reprocharle, reciente tal situación, y antes de cruzar la puerta, del niño reclamó atención. Muchacho, ¿pa' dónde vas tú por ahí con ese meca de rata? Yo, pa'l monte, pa' marremate a una vaca. ¿Pa' qué? Insistió María, reparando en que era tarde. Pa' comer cachapa y carne asá, respondió el bebé a su madre. Otro era un niño travieso, risueño, envalentonado. El regalo que ya no ha dado con talento y con tesón. Hoy, grande es el tío de todos, nos brinda su bendición. Un caballo que aún galopa, y a su apellido, Simón. La vaca mariposa tuvo un terner, un becerrito lindo como un bebé. Y así, en agosto de 1928, en la localidad de Barbacoas, fue como nació Simón Narciso Díaz Márquez, o por lo menos él lo narra de esa manera, plagada del misticismo y el imaginario de la sabana. El hombre se convirtió en la voz de todo un pueblo, la voz que combina el trabajo en el campo, el amor y el desamor, la voz sentida de Venezuela. Así lo confirma los compositores Miguel Delgado Esteves y Julio Briceño. El campo venezolano, el hombre le canta a sus animales. Y Simón, de alguna manera, se convierte como una suerte de juglar, una suerte de cronista, por decirlo de alguna manera, de eso que ocurre allí en el campo venezolano. Muy pocos de nosotras hemos tenido la oportunidad de vivir en el llano y sentir lo que se siente, lo que está diciendo él, pero te lo hace sentir con su voz. De pequeño, Simón se inspiraba con los tangos de Gardel en la estación radial del pueblo, donde trabajaba su padre, quien muere repentinamente, convirtiéndose él entonces en una figura paterna para sus siete hermanos, su ejemplo a seguir, como ellos mismos le califican. La Divina Providencia hizo de las suyas y Simón llegó a Caracas, donde comenzó sus estudios musicales, compartiendo el tiempo con una singular lista de trabajo, cobrador de banco, boxeador, poeta, pregonero, vendedor de empanadas y conservo. Todo lo hizo con su sonrisa, con la que además enamoró a Betty, su mujer. La vena poética y su buen humor lo llevaron a componer música, cantar en una orquesta, ser comediante y finalmente dar el salto gigantesco al cine y a la televisión. Simón Díaz es el principal precursor de la tonada llanera, esa melodía de ordeño que entonan los campesinos ya no adentro, haciendo de los animales sus confidentes, cantos en los que se conjugan sus pesares y sus anhelos. El cantante dice que esas notas sostenidas por tanto tiempo reflejan el viaje que hace la voz en la inmensidad de la planicia y de la sabana, hasta perderse lentamente en la profundidad del horizonte. ¿Quién sabe adónde? Habla su hija Betsy Mardías. El hombre se canta a sí mismo y en esas letras confiesa sus penas, comparte con los animales, con la naturaleza, sus nostalgias. Y eso queda en el aire, eso no lo graba nadie ni nada. Él se dio cuenta de eso, él se dio cuenta de que ese aire de tanta riqueza poética se iba a quedar en donde se quedó. El amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El mayor éxito de Simón tiene nombre y apellido, Caballo Viejo, creado en plena improvisación. De este tema se han grabado más de 350 versiones, en distintos idiomas. Caetano Veloso, Plácido Domingo y Gilberto Santa Rosa han hecho gala de él. Habla el crítico musical William Morales. Cuando hablamos de Caballo Viejo, hacemos hablar desde una de las piezas más auténticas sobre el amor y la imaginación de este compositor inspirado en la naturaleza de los llanos venezolanos. A sus 80 años, sigue cosechando reconocimientos. Prueba de ello es el Grammy Latino Honorífico, que ganó en el año 2008 por su invaluable aporte a la música latinoamericana. Aunque como ha confesado alguna vez, que su deseo es que su música llegue a ser anónima, para así devolvérsela al pueblo de donde surgió, su nombre quedará grabado en oro para la historia. Un caballo que aún galopa hacia el horizonte, como si de su canto se tratase. Simón Díaz. En los controles, Jennifer Peroso. En la producción y narración, José Gregorio Díaz y Ferela Rodríguez. Todo bajo la dirección de Marco Aurelio Gámez. Mañana cuando me vaya Quien se acordara de mí Solamente latinada Por el agua que le bebí Lucerito Nubella No, 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 no.